Buena, buena, buena queridos cartoneros, bienvenidos al canal Jason Giver una vez más y hoy les traigo un Demon Hunter a Grete, inspirado en salvaje hace poco subí un de agro salvaje que ya estoy en diamante 9, no para de ganar búsquenlo muchachos si juegan salvaje que suben como loco, está encantador y esto es tan inspirado, o sea lleva todas las cartas que en salvaje están siendo también de estándar y bueno, lo que no podemos tener de salvaje le puse cartas que tenemos en estándar así que están dando muy bien, llevo 6 partidos jugados, 1 derrota, o sea 90% de win rate puede ser, de 6 partidos 5 ganados, no sé si es 90 pero un poco menos alas del odio lleva este macete, esta lista muchachos le puse estas dos también compañero, demonio de batalla, furia, la aguja de prisión obviamente los troc para molestar, las avanzadas para molestar golpe de caos para robar, neófita para molestar, cuanto más molestemos al rival entre que somos agro y le molestamos sus turnos muchachos este mazo la rompe tiradora certera, vanguardia veterana, porta, esta porta estandarte ¿por qué? porque ellos se tienen que ocupar de eliminar nuestros esbirros y esto va bárbaro porque está bien eliminarlos o los tradeo yo a los míos con los tuyos y de esta se va inflando, o sea que no pierdo poder de ataque al tener esto troll zancudo porque nos permite robar carta y si la jugamos más 4 de ataque, brutal bueno, drektar obviamente, encantador drektar planeo, en vez de calavera llevamos planeo porque cuesta 2 de maná menos y la idea es cuando tenemos la mano vacía tirar planeo y sacar 4 cartas muchachos vamos a robar cosas baratas porque este mazo es súper barato fíjense lleva 12 cartas de 1 de maná y 10 cartas de 2 de maná o sea, tenemos 22 cartas de 1 o 2 de maná baratísimo entonces es muy fácil quedarse sin nada en la mano y el planeo nos permite eso y si el rival es control le arruinamos la mano muchachos imagínense el rival con 6, 7, 8 cartas en la mano pum, te doy 4 y yo me lleno la mano también amigo y por último kurtrus que es tan encantador esto es buenísimo, pone 2 esbirros tenemos armadura, tenemos el poder de héroe que se va bufiando y ni hablar si tenemos esto muchas veces con todos los esbirros que tenemos en mesa más esto, terminamos de hacer letal con la carta tiradora que muchas veces también la trae drektar así que encantador muchacho mazo barato llevamos, bueno, dentro de todo es drektar y kurtrus nada más, la legendaria y rápido, muchachos, ganamos o perdemos rápido estos quieren subir rápido de rango usen este mazo que va volando, taberneros queridos bueno, mulligan acá podemos dejar bueno, compañero siempre, demonio siempre las gujas también yo diría que no, a veces mejor buscar a trog la avanzada siempre porque es súper molesta neofita siempre, vanguardia siempre y hasta ahí llegó la magia y drektar obviamente así que vamos a ver la partida guante los pibes a ver este mazo loco 1, 2, 3, bueno sí ah, él es agro será agro o será misión turno 1, turno 2, turno 3 esto va a ser difícil que lo mate voy a quedar con eso esto obviamente la versión del que la podría llevar tranquilamente la versión del salvaje no lo llevo uh, drektar mi buen amigo fundamental muchacho últimamente drektar me acompaña en todas las partidas un fenómeno fiel amigo uh, eso duele eso duele mucho sí, pero la tengo que jugar qué tema, ¿no? y acá siempre acá siempre me sale el más pedorro gente la verdad es esa voy a ir con esto y acá siempre me sale el 1, 2 a mí no me sale ni el town ni el cargar a él sí, obvio a él siempre le va a salir lo mejor tenés giró la cara amigo no, no ponerte a traviar porque uh, vino también este a ver que me das bueno bastante bueno los esbirros que me puso tenemos que llegar a turno 6 para poder poner esto pero estamos complicados esto también resulta un poquito caritelo uh este amigo como un plano esto vamos a tener que poner esto Trog está bien vamos con este o vamos con Trog bueno el tema es la salud acá tengo que llegar a turno 6 para ganar 5 de salud lo bueno que bueno el Trog no, 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 no esto está complicado vamos a jugar este muchacho tronza el cudo que va a ser cosa me vas a dar otro Trog amigo mejor para mí bueno, gracias el Rino el problema es el Rino más 4 de ataque quiero esto ahora no como está el clima ahí abajo no, mirá lo que me sale otro Trog dejémonos de embromar bueno, a ver a ver a ver, a ver, a ver que hacemos acá 2 esto invoca 2 esto quiero matarlo esto desde ya acá quiero matar los Trog en la prueba ¿por qué no? complicadísimo encima tenemos uno de salud el Dino nos morimos y te saca otro cargador 8 más o menos lo mismo ¿se ganará? vamos a matarlo así pega más ojo, eh 8 vidas nos saca dale campeón dale campeón dejen su like encantado vamos los pies a ver será otro Agrete 1-2 va bien encantador turno 1 turno 1 turno 2 a ver si encontramos al nuestro amigo que viene siempre era doradito bueno lo importante está esto el tema que no lo podemos bufear en este mazo entonces lo puedo eliminar con dos poderes vino nuestro amigo vámonos vamos Drectar todavía es de agro y si amigo es de agro somos agresivos no tengo ni taunt nada te puedo dar esto él va a ser poder de héroe ahora así que lo puedo bajar pero no próximo turno hago esto él creo que va a poder ser un ser de héroe así que me parece que voy a bajar no creo que use un hechizo voy a tener que gastar dos de maná en matar ese ahí está ahora sí próximo turno hacemos Drectar y después podemos hacer Neófita o puedo hacerlo ahora Neófita que le parece sí porque es turno de sobrecrecimiento vamos los pibes turno de sobrecrecimiento hay que tener en cuenta esas cosas y ahora sí próximo turno le metemos Drectar y después le metemos el troll descompliqué la vida con troll y con Neófita ahí está ven ¿por qué? si le tendría que haber salido uno más gente ah lo descontó por estudio ok 4, 5, 6, 7 justo nuestros enemigos conocerán a sus ancestros que me container el macete que me armé que me container tiro la moneda no lo guardo bueno ahora puedo hacer el hechizo que quiera por ejemplo el que no lo tenga el de 7 si lo tiene no se pone armadura no 9 uuuy saca a su bicho de porquería no no me jodas qué poder más delicioso no deben tener a los desafíos no me jodas amigo no me jodas uuuy menos mal que no 4-4 es esto 4-4 yo he ido a la cara pero este chabón 4-5-6-7 esto seguro esto van 4-5-6 mira vos loco Puedo tirar este, ¿no? No, le voy a tirar este. Impresionante muchachos, 4 de maná, ¿qué hacemos con 4 de maná? Vamos que le ganamos papá, aguante los mazos de Jason Gamer, loco. Inspirado en salvaje, inspirado en salvaje, fíjense que subí a salvaje hace unos días. Yo estoy en diamante 9 con ese mazo. Uy no, encima tenés cosas, este pibe tiene todo. Mirá vos. Bueno, a ver. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡De quesulaaay! ¡Me encantador! ¡Vamos los pibes! ¡Nos vemos la próxima de quesulaay! ¡Vamos, loco! Bueno, 3 jugados, 3 ganados, tabernero. Hay una partida que no me la grabó. El planeo, ojo. 1, 2. Uh, si es coso, si no es agro, el planeo lo arruina. Turno 1 o turno 2 los puedo dejar. Y dejo el planeo porque el planeo es marginado de ese lado. A ver qué pasa. A ver, a ver. Obviamente es el amigo. Ah, puede ser druida. El druida agro anda muy bien. El druida bestias. Hay un druida barato que subía al canal también. El tiempo no es esperar y todo eso. Ah, es agro, eh. Complicado. Ah, es agro. Ah, es agro. Es agro, es agro. Ah, es agro. Un ruido. Ah, es agro. No, contra agro no va esto. Arrancar de atrás está complicado. Bueno, ojo. Ojo. Dale. No, que se me complicó. Se me complicó. Se me complicó. Se me complicó. Esto se pierde, muchacho. Encima le doy cartas a él. Nosotros no volvemos. De la mesa no volvemos. Está complicado, está complicado. Uff. Bueno, ya perdimos. Vamos con otro. Bueno. ¿Qué tal? Esto termina ahora. La furia de la legión no se compara con la mía. Vamos con esos dos. A ver qué onda. Onda, onda. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Buena onda. Bueno, vino el amigo. El amigo Drektar. Capo. Capo Drektar. Capo Drektar. Capo Drektar. Capo Drektar. Capo Drektar. Vamos con Drektar. Sí. Sí. ¡Nuestros enemigos conocerán a sus arcejas! ¡Uh! Dos torres, encantador. Las torres con planeo no saben lo que es. Una locura. Le hacemos que le cueste todo uno más las cartas que roban. ¡Uy no! Eso no. Bueno. Dos. Cuatro. Esto le puede pegar dos. No lo queremos esto tampoco. Voy a bajar esto. ¡Atrápeme si pueden! Mucha salud en mesa. Eso es importante. La salud en mesa. ¿Me vas a matar todo amigo? Para eso puse eso, para que se guste a lo grande. ¿Todo el removal vas a tener? ¿Vamos con este? Turno 6 hacemos esto. Y sí. A ver si tengo suerte. A ver si tengo suerte. ¡No! ¡Otra vez lo mismo! Ya es la segunda partida que me sale esto, muchachos. ¡Qué mala leche, loco! ¡Qué mala leche! ¡Por favor, loco! ¡Qué zancudo! Voy a tener que tirarlo con turno 6 al zancudo. Porque me viene este siempre. Cuatro de ataque. Perdimos muchísimo. ¡No! Todo tiene este tipo, loco. ¡Qué pesado que son! Todas las porquerías las tienen, eh. ¡Qué bárbaro! ¡Qué pesado, qué pesado! ¡Uh! ¡Sas calavera también! ¡Tas como loco amigo! ¡Para un poquito! ¡Para un poquito! ¡Ah! ¡Ese es el que juega a Jace! A ver, mientras no tenga el arma. El arma. Vamos que se gana, vamos que se gana. Vamos que se gana. Con este lo ganamos. ¡Viene ahí! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dejen sus likes! ¡Vamos los pibes! ¡Anda lindo este mazo, eh! ¡Más druida! ¡Ya le ganamos los druida! ¡Ese me lo voy a guardar! ¡A ver qué onda, muchachillos! ¡A ver qué onda, muchachillos! ¡Mmm! ¡Turno uno! ¡Bien, papá! ¡Bien! ¡La mina perrojando! ¡Es mía! ¡Así se roba! ¡Así se topdequea! Ahora lo seguimos complicando con esto, con la avanzada. ¡Saco otro gente! ¿Saco otro? ¿Lo vuelvo loco porque me llena la mesa? No, no voy a sacar otro. Voy a esperar a que me mate ese así le saco el otro. Porque si no llena la mesa y después, bueno, no sé. ¡Ah, sos una Grete! Sos una Grete. Uno, dos... Y ahí nos atacamos para que no se mueran. Bueno, ya sabemos que el troll tenemos que sacarlo en turno 6 muchachos. ¿Por qué? Ya me pasó dos veces que me vino... ¡Qué bronca, loco! ¿Me vino el otro? ¿Qué pasa amigo? La avanzada está molestando. Y eso que nos vino la neófita todavía. Bueno, turno 4. Vamos a ver. Esto no lo hacemos ni a gancho. Vamos a tener que ir con tiradora y otro troll. Yo pensé que era el casacus. Bueno, matate el troll. Y ahora vas a hacer algún hechicito. Unos estudios. Moneda. Se acaba el tiempo, amigo. Bueno. Infestación. Moneda. Otra infestación. Y dale con las infestaciones. Bueno, ahí se gastó todos los hechizos que no pudo hacer antes. A ver si me viene el 1-6 muchachos. No, viene esto que está bueno. A ver, yo juego esto y esto. Puedo barrer eso. Me gustaría jugar el troc, pero para jugar troc tengo que hacer esto, poder de héroe y esto. Ah, no está mal, eh. Dos. Uh, esto está bueno también, eh. Encima le paso daño. Tiene al troc y tiene la avanzada que ya le pegó 3 turnos la avanzada. Tiene 3 cartas nerfiadas prácticamente. Le nerfiamos 3 tartas. No las va a matar. Dale, Capio. Dale, Capio. Dale, Capio. Vámonos. Vámonos. Pido y aguantelo. Paso, Jason. Me loco. Inspirados en salvaje, eh. Nos vemos la próxima. Gracias.